Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Esta es la nueva moda Agarra a tu pareja y pégala a la pared Esta es la nueva moda Y apágame las luces que vamos a prender Oye, guial, si estás sentada, ven, levántate ya Esto es raspe y te voy a contagiar Para que entiendas que debes de bailar Este ritmo criminal, criminal Dale, guial, rómpelo ahí Dale, dale, guial, rómpelo ahí Suéltate, ma, rómpelo ahí Rómpelo, rómpelo, rómpelo ahí Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Yeah, yeah, una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Yeah, yeah, una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Y repite otra vez, el baile de bomba y plena Para que lo bailes, dale, suéltate morena Hasta abajo, que esto no es la macarena Dale, báilalo sin pena Suéltate morena, que tú eres esa nena Que tiene lo cual lo manejando candela con el ritmo Metiéndole como un sismo Metiéndole como un sismo Que viva el raspe, que todo el mundo lo bailen Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Yeah, yeah, una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Que viva el raspe, que las guías les se prendan y bailen Yeah, yeah, una mano en la cintura, una mano en la pared Agarra a tu pareja y repite otra vez Dímelo, Kike Desde la base de control Estiguar El diamante negro Ey, dímelo cantando Frank Dímelo, Kike Dímelo, Kike